Los finalistas al Premio Innovación Vallecaucana expondrán este miércoles sus emprendimientos ante el Comité Evaluador del concurso que este año cerró con 1.149 inscritos. Del total de los inscritos, el 49% hombres y el 51% mujeres, cosa que nos alegra muchísimo porque se ven claramente los resultados del trabajo que viene haciendo la señora gobernadora Dilian Francisca Toro para que la mujer se empodere y podamos conseguir que se inscriba en este tipo de concursos. El 88% de los inscritos son de la zona urbana, el 12% de la zona rural, el 70% son emprendedores que no han formalizado sus empresas en Cámara de Comercio y el 30% ya son MIPIMES que están formalizados. Este concurso se ha convertido en el mejor apalancamiento a los emprendedores. El año pusieron los inscritos que el año inmediatamente anterior facturaron más de 75 mil millones de pesos y que tienen proyectados vender más de 100 mil millones de pesos este año. Los premios en su tercera versión serán entregados este 26 de junio en la plazoleta de la Gobernación del Valle a partir de las 6 de la tarde.